Hola, mi nombre es Fernando Carpio Babamán, trabajo en el Grupo Apoyo al Sector Rural, soy especialista en ruedas hidráulicas. En este caso vamos a ver el funcionamiento de una rueda, el cual está generando energía eléctrica. Estamos viendo una rueda que está construida de metal, básicamente todo, tiene unos rayos de soporte, el cual mantiene el diámetro constante. En este caso está hecho de planchas de metal de 2 milímetros de espesor y esta rueda está hecha de metal porque queremos de alguna manera que se mantenga la durabilidad. Estos tangilones que podemos apreciar, que en total son 36 en esta rueda, sirven para llenar el agua, el cual va a generar la energía. Esto es un eje que estamos viendo, es de un diámetro de 2 pulgadas y media, el cual ayuda a soportar la rueda hidráulica. A su vez está compuesta por unos rodamientos que ayudan a hacer el soporte del eje y ayuda el movimiento de la rueda. La energía que se obtiene en el eje se transmite mediante la cadena hacia el multiplicador. Esta a su vez lo transmite al generador. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo tengo una vuelta en este eje, lo voy a multiplicar por 20 o 40 de acuerdo a lo que necesite mi generador para producir mayor cantidad de energía. Este es un generador de 1 kW de potencia, está generando 15 voltios con 400 vueltas por minuto. Esto es gracias al multiplicador. Si acá tengo 10 vueltas, acá estoy multiplicando 400. El generador es trifásico para tener mayor cantidad de potencia, el cual se rectifica en dos líneas para el cargado de baterías. Las dos líneas rectificadas que salen del generador se transmiten a las baterías mediante los sistemas de termomagnéticas. Estas termomagnéticas o llaves cuchilla que llamamos de seguridad están controlados por unos controladores, el cual verifican las cargas de las baterías en cada una de las posiciones. Después de que los controladores han regulado las cargas en las baterías, hay sobrecargas, el cual se van a disipar en estas dos componentes. En este foco, cuando se ha prendido, ya están las baterías cargadas y en esta resistencia que disipa las cargas excedentes en cada batería. Estas son unas baterías especiales que tienen un tiempo de vida de siete años. Estas baterías van a almacenar la energía que se genera con las ruedas hidráulicas para el uso de dos focos tres horas diarias. Este río generador es ideal en lugares alejados donde no va a llegar la red pública de la energía eléctrica. Este río generador abastece a 40 familias mediante las baterías, como también puede abastecer energía para centros de salud y centros educativos, utilizando únicamente fuentes hídricas como canales de agua o riachuelos. Ya con la batería cargada durante cuatro horas con el río generador, lo llevamos a una caseta de pruebas. Esta es la batería de 12 voltios que hemos cargado en el río generador. Está siendo conectado a un sistema de controlador. Este es el controlador que controla la carga de energías del consumo de los focos de 12 voltios, en esta oportunidad tenemos dos focos, pero si ponemos un solo foco podemos tener también a la vez un tomacorriente que puede ser utilizado para una radio o una televisión o también para hacer el cargado de celulares durante cuatro horas diarias durante la semana. Como podemos ver, gracias a los río generadores PUC podemos tener energía eléctrica limpia para nuestros pueblos. ¡Gracias!